Yo pensé que era amor Y caí en tu juego Yo probé el veneno Y caí en tu averno Te fingías bueno Protector y atento Me compraste el cielo Con candado puesto El encierro se hace inmenso Ira y llanto No me insultes No me pegues No me grites No me olvides No por favor No desangres Mi corazón No, no más No más, no más No, lágrimas No, no más, no más Ahora vienen flores Lloras con bombones Juras nunca más Y pides te perdones Y otra vez Se hace inmenso El infierno El infierno va No me insultes No me pegues No, no más gritos No más dolor No me humilles No, no por favor No, no más, no más, no más lágrimas No, no más, no más No, no más, no más No, no más, no más